¿Sabían ustedes que Colombia, un país de 50 millones de habitantes, es gobernado por 54 familias? Así como lo escuchan, 54 familias. Estas familias pueden más o menos dividirse en dos grupos. Una élite nacional, que son muy pocas familias, 8 o 9 familias de poder económico y político, y las demás son élites regionales. Varias de estas familias funcionan, como lo vamos a ver más adelante, como unos autoritarismos. Y funcionan bajo mecanismos de corrupción, se instauran donde hay asesinatos de líderes sociales, controlan todo el poder burocrático de alcaldías y gobernaciones, y en general, aunque fingen elecciones cada cuatro años, lo cierto es que parecen poderes autoritarios. Hoy están invitados porque la Fundación Paz y Reconciliación sacó un informe sobre clanes políticos. Vamos a ver varios de ellos, cómo funcionan mediante la corrupción. Vamos a hablar del clan Char y el clan Gerlein. Vamos a hablar del departamento de Córdoba, del clan liberal Calle. Y vamos a hablar de nueva fuerza Guajira en el departamento de la Guajira. Son 54, pero tenemos tiempo para tres. Acompáñenme en este viaje por la política colombiana. A nivel académico, hay un concepto que se llama autoritarismo subnacionales o autoritarismo regionales, que en lo fundamental significa que hay una estructura política, una familia o un político que lo controla todo. Controla los puestos burocráticos, controla los medios de comunicación y controla sobre todo la contratación de los departamentos y municipios. Cada cuatro años o cada tres o cada cinco años, depende del país o de la región, se pueden hacer elecciones. Entonces, a eso los académicos lo llaman autoritarismos competitivos. Y lo que se dice es que eso es terriblemente dañino para la democracia, porque muchas de esas estructuras políticas se habían beneficiado de olas de violencia, se habían beneficiado de grandes escándalos de corrupción y se han beneficiado, por ejemplo, de violencias selectivas. Uno de esos ejemplos, tal vez de los más llamativos, es el clan Char en el Atlántico. O también el caso de Dillian, Francisca Toro en el Valle del Cauca. Miren el caso de Dillian. Dillian logra ganar la gobernación contra la luz Roldán y la segunda votación fue el voto en blanco. La siguiente votación sacó apenas 200 mil votos. La diferencia fueron prácticamente 500 mil votos. Eso es lo que se llaman autoritarismos. Se dan en medio de democracias. Y para muchos de ustedes tal vez el problema de la democracia está en Bolivia o tal vez está en Venezuela. Y no ven lo que está pasando en Colombia. Al final, con los asesinatos de líderes sociales, con la violencia política que tuvimos y con estos niveles asimétricos de competencia electoral, estamos básicamente asesinando esta democracia. Vamos con el primer clan. Pero primero estos videos hermosísimos que justifican la compra y venta de votos. Vamos con los videos. ¿Quiénes eran las casas políticas y familias tradicionales que mandaban y que mandan? ¿Cómo funcionaba la compra de votos y sus modalidades? Y hablaré de cómo fue concretamente el ingreso de las AUC al Atlántico. Este que estaba hablando es David Char, familiar del clan Char del Atlántico, que reconoce cómo se compraron votos en el departamento del Atlántico y cómo la violencia paramilitar del año 2000, 2001, 2002, terminó consolidando esos autoritarismos. No olvidemos que allá ocurrió el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andrés. Ahora, este otro video, también de esos increíbles, esta vez de Roberto Gerlein. Se estableció en municipios del departamento del Magdalena y desde entonces ha ido cristalizándose una conciencia equivocada, equivocada, de que el elector debe ser prohijado con una dádiva económica. Es decir, ¿es cierto que aquí se compran los votos? Es cierto. ¿Es cierto? No todos, pero se compran muchos votos. Se compran muchos votos. Pero eso es un delito. Pero ¿qué vamos a hacer? Me están preguntando por el hecho. El delito está tipificado en el Código Penal. El hecho político, el hecho electoral es que compran los votos con organizaciones dedicadas a ese menester. A ese menester, ¿cómo lo calificaría yo? Nefando. Roberto Gerlein fue senador por casi 40 años. Ese hermano de Julio Gerlein, el gran empresario, que fue además el compañero sentimental de Aida Merlano y que financió durante décadas enteras varias campañas políticas. Y ahora terminamos con este video en la entrevista que le dio Aida Merlano a Vicky Dávila. Cuando comenzaron a recoger firmas, la recolección de firmas fue compra de firmas y de votos. ¿En dónde? Conjuntamente compraban la firma, o sea, compraban la firma, conjuntamente pedían la firma y pedían los datos y compraban el voto. ¿Cuánto pagaban? Yo lo hablo por la casa política donde yo trabajé, y lo hablo por Valorcon, lo hablo por la empresa, por la casa Gerlein, que también hizo la misma práctica y que hacían reuniones conjuntas junto con los caciques del Atlántico y hacían competencias, ¿cuántas firmas llevas tú? ¿cuántas firmas llevas tú? ¿cuántas firmas llevas tú? Y el pacto que se hizo era que Valorcon debía colocar 100.000 firmas por los contratos que ya se le habían entregado y por los que estaba esperando que le entregaran. ¿Cuánto se pagaba por la firma y cuánto por el voto? Por la firma, la persona inmediatamente firmaba, se le entregaba 10.000 pesos, y el día de las elecciones se le daban otros 10.000. Vamos a fondo, ahora con el clan Char, para que ustedes entiendan cómo en medio de la democracia colombiana funcionan estos autoritarismos. Acompáñenme. El primer clan que vamos a trabajar es el clan de los Char. Y este clan, en lo fundamental, tiene tres grandes poderes. Hay un poder político. Hoy día, mínimo, tienen en su bancada, en su minibancada, nueve congresistas. Se los voy a leer. Ana María Castañeda, Antonio Zavaraín, Luis Eduardo Díaz Granados, Miguel Amín, Aida Merlano, Arturo Char, que seguramente será el próximo presidente del Congreso, y tienen a los congresistas, César Lordui, Karina Rojano, el papá de Karina Rojano, fue el primer esposo de Aida Merlano, y fue uno de los concejales en Barranquilla más votados, fondeados siempre por Julio Gerlain y José Gabriel Amar. Ese es su primer poder. Su segundo poder es el poder económico, que en lo fundamental lo hacen con contratistas. Por ejemplo, uno de los contratistas era Julio Gerlain, que fue el compañero sentimental durante un tiempo de Aida Merlano. Julio Gerlain es el dueño de Valorcon, y fue uno de los socios de Odebrecht en el proyecto de Nabelena, cuyo uno de los estructuradores jurídicos de ese proyecto fue el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Por eso las investigaciones nunca avanzaban. Y Julio Gerlain era el financiador de la campaña de Aida Merlano. Y lo tercero que tienen es el poder político local. En eso, por ejemplo, el actual alcalde Pumarejo de Barranquilla y la actual gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, que son básicamente su gran poder. Para hablar de todo eso, hoy me acompaña Daniela Gómez, una de las grandes investigadoras. Daniela, vamos a trabajar en la pantalla el primer clan. Yo quiero que usted me diga cómo funciona este clan de los Char. Perfecto. Este clan, digamos, se constituyó, primero, como un poder económico muy importante. Fuad es el que se inicia en la política y, posteriormente, sus hijos también incursionan en la política. Por lo general, este clan tiene tres anillos. En el primero vemos sus líderes, Elsa Noguera de las Piella, Alejandro Char y Fuad, que es el gran patriarca de la familia. Tenemos los miembros y los aliados en el último anillo. Adicional a esto, tenemos otro, además de los 11 que tú mencionas, tenemos otros congresistas que son apoyados también por el clan Char en otros departamentos, específicamente en Cesar y Magdalena. Por ejemplo, Karen Cure y Bolívar. Karen Cure, que es la candidata de la gata, es una de las importantes. Este clan lo que ha hecho es construir unas maquinarias clienterares con un gran poder de contratación. Supertiendas Olímpica y Droguerías maneja, junto a otras siete empresas, el 25% de las concesiones viales y aeroportuarias del país. Es decir, el clan Char tiene un poder tal que todos los sectores políticos han ido a buscar ayuda y refugio en este clan, por su poder. Y cada vez que hay un problema, un escándalo de los Char, o compran un jugador para Junior, o llevan a alguien a un concierto, o hacen una gran entrevista en una de sus emisoras. Esa es prácticamente la modalidad que tienen. ¿Cuál es el debate? El debate es que en los próximos días se posesiona, llega al Congreso, a la nueva legislatura. Y ahí comienza un puje muy fuerte por saber si el señor Arturo Char, que es nombrado en la sentencia de la Corte Suprema y por ahí da Merlano, será el próximo presidente del Congreso. Daniela, rápidamente, esta gente, ¿cómo divide esto en los distritos electorales? ¿Qué es eso? Eso se divide en distritos. Cada vez es más sofisticado el mecanismo de compra y venta de votos. Ahorita, en las últimas elecciones al Congreso, lo que se hizo fue dividir por distritos electorales las ciudades, ubicar muy bien a los líderes, hacer unas listas con los posibles votantes, y se compartieron entre las diferentes campañas políticas para que no se doblaran los pagos a los líderes. Pero esta no es la única práctica. También hay retención de cédulas, se hace un tipo de constreñimiento electoral, que es a través del ingreso a los programas sociales del Estado. Se condiciona esta entrada a comprometer los votos para sus políticos y a quienes ellos apoyan. Muchos de ustedes dicen que investigue, que el fiscal investigue. Ya el fiscal ha dicho que no va a investigar, pero que investigue. ¿Pero qué va a investigar? Si ya para condenar, por lo menos, a Arturo Char, ya están las pruebas. Hay una sentencia de la Corte Suprema contra Ida Merlano. Hay una versión de un familiar de ellos, David Char. Se tienen los contratos, por ejemplo, de toda la financiación en la Belena, y se tienen testimonios de alguien que estuvo en esto. Ok, ese es el primer clan. Ahora vamos a un segundo clan. Un segundo clan es lo que se da en el departamento de Córdoba, con el actual gobernador Orlando Benítez, elegido con el apoyo del Partido Liberal, un sector del Partido Conservador de David Barguil, y hasta la Colombia Humana de Gustavo Petro. Uno podría decir que en Córdoba se combinan todas las formas de corrupción electoral. Allí hasta se inventan enfermos de VIH, la hemofilia, se inventan estudiantes para robarse la plata. Y para hablar de eso, invité a Esteban Salazar, tal vez la persona que mejor conoce la política en Córdoba. ¿Usted cómo resumiría, Esteban, la política en Córdoba? Ariel, muchas gracias por la invitación. Bueno, la historia de los clanes en Córdoba se puede definir como una novela que tiene cuatro secciones. De amores, perfidia y corrupción. Muchísima corrupción. La primera escena de esta novela va de 2000 a 2010, cuando gobernaba a sus anchas Juan Manuel López Cabrales, condenado posteriormente por parapolítica. Él hereda estas votaciones a su esposa Arleth Casado y a Fabio Amin, que actualmente es senador de la República. De 2011 a 2016, el Clan de los Ñoños, que en ese momento estaba conformado por el senador Bernardo Elías y también el senador Musa Besaile, llevan a Alejandro León a la gobernación, que sale con más de 21 procesos de investigaciones ante la Fiscalía General de la Nación. De 2016 a 2018 se empieza a dar un cambio porque entra en el escenario Nora García Burgos, la nueva varonesa electoral que trae consigo además a David Barguil y lo lleva a la política nacional. En esta última escena, que es la que vamos a ver en este momento, David Barguil hace un cambio dentro de esta lógica política y se sale de la casa de Nora García para montar su propio movimiento. Para las elecciones de 2019, entonces, junto con el apoyo de Gustavo Petro, llevan a la gobernación a Orlando Benítez Mora. ¿Quién es Orlando Benítez Mora? Es un tipo que fue víctima de la violencia por parte de los grupos paramilitares, pues asesinaron a su papá. Pero David Barguil y Gustavo Petro hacen una combinación nefasta de un presunto voto de opinión porque David Barguil empieza a hacer un ataque a los bancos desde el Congreso y una serie de ataques también al tema de Electric Caribe. Y Gustavo Petro, que es una figura pública que tuvo una gran votación en 2018, empieza a generar un arrastre de voto de opinión. Pero vamos a ver el primer clan acá para que ustedes vean qué significa este clan liberal. Yo, Esteban, ya le pregunto, pero aquí hay dos centros de poder muy grandes. Primero, este señor Andrés David Calle, uno de los congresistas más jóvenes. Pero este señor, junto con su papá y sobre todo su papá, que es este señor Gabriel Calle, se inventaron una vaina en el sur de Córdoba que llaman Jaguazul, que es un mecanismo sofisticado para desviar recursos públicos vía contratos o convenios, perdón, interadministrativos. Explícame muy rápidamente qué es Jaguazul y cómo funciona. Jaguazul es una empresa domicilera de servicios públicos que tiene presencia en Montelíbano, sobre la cual se empezaron a hacer unos convenios interadministrativos, que es una figura en la que yo contrato yo con yo la administración junto con esta empresa para evitar contratación de carácter, digamos, de ley 80, que es la contratación pública. Y de esta manera se pueden empezar a desviar recursos públicos. Este clan, que es el clan Calle, que acaba de explicar Ariel, está en cabeza de Gabriel Calle, que está investigado porque él fue exalcalde de 2012 a 2016, puso su heredero de 2016 a 2019 y se quema en las últimas elecciones. No obstante, en este momento ocupa la curula en el Consejo por el Estatuto de la Oposición. Y en este clan también está esta señora Red Casado, que heredó los votos ahora ya en decadencia de Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica. Y vamos a la otra parte de este clan que los apoyaron, que es en lo fundamental Musa Besaile. El clan de Musa Besaile que terminó apoyando a Orlando Benítez. No olvidemos que Musa Besaile está ahorita preso por los escándalos de Cupos Indicativos, por los escándalos de Odebrecht, su hermano también por desfalco. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo apoyó Musa Besaile al actual gobernador? Mira Ariel, en estas elecciones este voto que hubo de opinión entre Gustavo Petro, David Barguil y la llegada del clan liberal, es la lógica como cuando usted barre y mete toda la suciedad debajo de un tapete, pero por más grande que sea el tapete y por más bonito que sea ese tapete que es el voto de opinión, por debajo está supremamente sucio. Esa suciedad se ve reflejada por la financiación que hubo de parte del clan del Musismo, en cabeza de Musa Besaile, ahorita investigado y preso por el cartel de la Toga, que dio un poder económico muy fuerte de financiación junto con tres personas más. Por un lado, Edwin Besaile, ex gobernador 2016-2019, que es su hermano, que resultó destituido por la Procuraduría por hechos de corrupción. ¿Cuál fue el segundo? John Besaile, que actualmente ocupa la curul que heredó de su hermano Musa Besaile y que además cabe recordar es uno de los mejores amigos de Otoula, el cerebro de Odebrecht. ¿Y cuál es el tercero? Y el tercero es Erasmo Zuleta, que es el sobrino de Mara Bechara, que cabe recordar era dueña de la Universidad del Sinú y hoy en día está siendo investigada por el desvío de regalías durante la administración de Alejandro León. Muy bien, este es el segundo clan y vamos para el tercer clan, en La Guajira. En los últimos 12 años en el departamento de La Guajira han muerto más de 5.000 niños por hambre y por sed. Es un departamento que se lo han robado todo lo que quieran y hoy en día vive una gran crisis humanitaria. A pesar de eso, los políticos son los de siempre. Habían dos grandes casas políticas. La del exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez Serchar, condenado ya por tres homicidios, que de hecho mandó a hacerme un atentado por haberlo denunciado hace algunos años, que era uno. Y la otra es la que vamos a ver ahorita del señor Alfredo de Luque, mencionado en escándalos de corrupción del ICBF, el mismo instituto que tiene que velar porque los niños no se mueran de hambre y de sed. Sigo con Esteban. Vamos directo a la imagen. ¿Qué me tienes que decir tú de lo que es Nueva Fuerza Guajira? Nueva Fuerza Guajira es el clan que hereda a Alfredo de Luque, que es hijo del exgobernador Hernando de Luque, condenado por hechos de corrupción. Alfredo de Luque, como usted bien lo dijo, Ariel, no solamente ha manejado el ICBF, sino el Departamento de Prosperidad Social, en el cual puso como director al actual gobernador Nemesio Roiz. Nemesio Roiz, también actual gobernador, es hijo de Raúl Roiz, que se benefició de la bonanza marimbera junto con otros narcotraficantes en la región. Tenemos dentro de los apoyos de Alfredo de Luque en las elecciones del año pasado tres personajes nefastos. Por un lado, Hamilton Raúl García Peñaranda, alcalde en el municipio de Fonseca, que es familiar de Marquitos Figueroa, uno de los socios de Kiko Gómez. También tenemos dentro de estos grandes apoyos a Luis Palmezano, que es una persona muy conocida en el departamento por tener también estas prácticas de corrupción, como retención de cédulas y compra de votos. Y tenemos un tercer personaje, que es Iván Mauricio de Jesús Soto, que queda también como uno de los alcaldes dentro de Barrancas, el municipio de Kiko Gómez, con el apoyo de María Cristina Soto, que llega por primera vez en 2018 a la Cámara de Representantes, junto con el apoyo de Alfredo de Luque, que ha venido manejando el departamento durante los últimos ocho años, con el apoyo del Departamento de Prosperidad Social y el ICBF, que tiene una gran contratación y que además coincide con los hechos de los niños que se están muriendo de hambre en el departamento, Ariel. En este caso, la casa de Alfredo de Luque estuvo apoyada siempre por una señora que se llama Cielo Redondo, que hoy en día está investigada, está presa, por relaciones con Arias Pablo, que fue uno de los paramilitares más grandes que se dio en el departamento de La Guajira. Pero Esteban tocaba un nombre muy importante, el señor Luis Palmezano, un señor que hay videos con armas largas, hay videos de compra de votos, de este señor como pera. A pesar de todas las denuncias, volvieron a votar por él. La gente elige sus verdugos. Y para eso, quiero que veamos este video sencillamente increíble. Como ustedes vieron en el video, incluso andan con armas largas a sus espaldas. También hay otro video que es donde ellos compran las cédulas, confiscan las cédulas, pagan, confiscan las cédulas y después las rompen para que su contrario no logre la votación. Ese video no lo voy a poner acá, no queda mucho tiempo, pero ustedes lo pueden ver en cualquier de nuestras páginas de la Fundación Paz y Reconciliación. Aquí terminamos nuestro tercer clan. Y ahora vamos a conclusiones y preguntas. Aquí podríamos hablar horas de cada uno de estos clanes, de cómo funciona la puerta giratoria ante lo público y lo privado, entre la compra-venta de votos y la financiación de campañas. Yo tengo una gran conclusión. Y es que Colombia tiene problemas muy serios de su democracia. El asesinato de líderes sociales, el asesinato de candidatos y la simetría entre estas personas que manejan miles de millones de pesos en contratación para financiar campañas y un voto de opinión que apenas tiene algunos centavos para competir con estos, causa que nuestra democracia se esté muriendo. Daniela, ¿cuál sería su gran conclusión? Pues en efecto lo que dices, Colombia está capturado por unas élites regionales que han sido mafiosas y además con maquinarias clientelares. Esto hace que, primero, suban mucho los precios de las elecciones, entonces no podamos competir todos en condiciones iguales. Y dos, que las personas que llegan a gobernar no lleguen a gobernar, sino a recuperar los miles de millones de pesos que invierten en las campañas. Esto va en detrimento de toda la sociedad y es base de los problemas sociales que tenemos en el país. Aquí surgen dos preguntas. La primera es, ¿ustedes van a hacer o van a votar por las mismas personas? ¿Ustedes van a seguir votando por bandidos para que los gobiernen bandidos? Porque además, ese cuento de lo de Barranquilla, que es la ciudad modelo, vaya, mire cuánto es el endubamiento de Barranquilla y cómo es que han logrado hacer eso. Y la segunda pregunta es para las autoridades. Cuando surgió el acuerdo de paz, venía una reforma política en ese acuerdo de paz. Una reforma política. No la quisieron aprobar los congresistas ni es que porque era castrochavista. Y ahora, ¿ustedes van a o no aprobar en el Congreso de la República una nueva reforma política? Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa. Y este es nuestro bello país y nuestra bella clase política. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 Noticias y opinión con los mejores.